Bianca Sensory, esposa de Kanye West, sorprende al criticar la crianza de Kim Kardashian. Dice, ella pone en riesgo a sus hijos. Desde que unió su vida a la de Kanye West, Bianca Sensory ha evitado involucrarse en los dramas que rodean a su esposo, manteniéndose particularmente en silencio en lo concerniente a la relación de este con su ex, Kim Kardashian. No obstante, ya sea por la confianza que le ha dado el tiempo que lleva junto al músico, o bien porque realmente se encuentra consternada, ella recientemente ha levantado la voz ni más ni menos que para criticar las decisiones de crianza de la estrella de The Kardashians. Esta semana, un allegado a la diseñadora de Jessie ha revelado que ella ha expresado su malestar por la reciente declaración de Kim sobre la falta de seguridad de su ex marido, Kanye West, en su casa. En contexto, para quienes no estén al tanto, durante el último episodio de Kardashian's, Kim apareció conversando con su hermana Kourtney acerca de que su hija mayor, North, estaba muy impresionada con la vida simple y sin tanto personal que lleva Kanye en su casa, por lo que incluso prefiere pasar más tiempo con él que con ella. North va a casa de su padre y cuando vuelve dice, papá es el mejor, él lo tiene todo resuelto, no tiene niñera, no tiene chef, no tiene seguridad, vive en un apartamento. Expresó con amargura a su hermana, la fundadora de Skims, los cuales, según parece, han sido los comentarios que no han caído nada bien a Bianca, ni más ni menos que porque la arquitecta ha considerado que al decir todo esto Kim, sin darse cuenta, ha puesto en peligro la seguridad de su propia hija. Según lo que un anónimo ha informado al dedo son, Bianca cree que las revelaciones de Kim sobre la vida de Kanye en la serie de telerealidad fueron innecesarias y han arrojado a su esposo bajo una luz negativa, además de que han dejado expuesta la seguridad de sus hijastros. Bianca cree que fue de bastante mal gusto por parte de Kim divulgar esta información en The Kardashians, ya que al hacerlo, en realidad, ella ha puesto en peligro la seguridad de todos. El público no necesitaba saber los momentos exactos en los que Kanye y sus hijos se encuentran sin protección, ha señalado el informante. Como es bien sabido, desde su separación, Kim Kardashian y Kanye West han estado enfrentando desafíos respecto a la paternidad compartida, pues cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con sus hijos, parecen nunca estar de acuerdo. Por ejemplo, el creador de Donda ha expresado su disgusto ante el hecho de que su primogénita aparezca en redes y tenga su propia cuenta de TikTok, algo que Kim ha apoyado enormemente. De hecho, ella, hace no mucho, permitió que su hija de 10 años fuese entrevistada y fotografiada para una revista, aunque esto nuevamente choca con el deseo del músico de mantener a sus hijos lo menos expuestos posibles. No obstante, aunque la gente valida completamente la postura de Kanye, justo ahora lo que algunos se preguntan es si Bianca Sensory también tiene derecho a opinar en la crianza de unos pequeños que no son sus hijos. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.